Oye, se va Laura Aquel que me miró cuando empecé a cantar Sin la menor dureza Aquel que me siguió con la necesidad De dar con la belleza Buscando un buen color para pintar La vida y la naturaleza Yo tengo un corazón para brindar Mis alegrías y tristezas Aquel que compartió por alguna razón Parte de lo vivido O aquel que por amor con manos me cubrió De algún fuego enemigo Buscando un buen color para pintar La vida y la naturaleza Yo tengo un corazón para brindar Mis alegrías y tristezas Y cómo será el milagro de sentir Una forma de aceptar lo bello Y cómo será esa forma de lograr Cuando un corazón te entrega el alma Y aquel que no encontró un poco de calor En todo lo que vivo O aquel que no entendió Que solo es el amor Razón por la razón por la que vivo Le tengo una canción para pintar La vida y la naturaleza Y tengo un corazón para brindar Mis alegrías y tristezas Buscando un buen color para pintar La vida y la naturaleza Yo tengo un buen color para pintar Yo tengo un corazón para brindar Mis alegrías y tristezas Oh, oh, no No, no No, oh, oh Oh, oh Le tengo una canción para pintar La vida y la naturaleza Buscando un buen color para pintar La vida y la naturaleza Para mí es una canción más bonita que he escrito en mi vida ¿Qué tú piensas, Ero?